Que bonito Y como ninguna La costumbre asomó Su cara a los dos Y yo no quiero que esto pase a mayor Quiero más tiempo Igual que ayer Quiero más besos Con sabor a miel Que no se te olvide Que quiero escuchar Que estoy bonita Flaco gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas Oh margaritas Que sean de sorpresa Con una notita Una reconquista Llena de cariñas Que no nos pase Como a muchos Se resignan Un detalle siempre cuenta Para que esto nunca muera Si tú quieres saber Lo que siento yo Ven siéntate y escúchame Por favor Quiero más tiempo Igual que ayer Quiero más besos Con sabor a miel Que no se te olvide Que quiero escuchar Que estoy bonita Flaco gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas Oh margaritas Que sean de sorpresa Que sean de sorpresa Con una notita Una reconquista Llena de caricias Que no nos pase Como a muchos Se resignan Por mi parte yo Te veo mejor que ayer Y aunque pase el tiempo Yo te amaré Yo te amaré Vamos a tomarnos un vinito Vamos a recordar Hasta cuando tú tenías pelo Ya estás casi caldito Yo estoy un poquito más gordita ¿No? Que estoy bonita Flaco gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas Oh margaritas Que sean de sorpresa Con una notita Una reconquista Llena de caricias Que no nos pase Como a muchos Se resignan Que no nos pase Como a muchos Se resignan Se resignan Aurp Con una notita Aplacar Xer